qué tal mis queridísimos amigos en esta ocasión quiero hablar de un tema en particular y no sé si ustedes más o menos ya saben acerca de las yardas en los eeuu bueno pues hoy vamos a hablar acerca de ese tema vamos a hablar en lo que es de venta de productos ya sea de ropa de libros de zapatos y bueno y de muebles no en ese aspecto grabó un pequeño vídeo y bueno se los quiero mostrar a ustedes como tipo informativo espero les guste y espero les sirva la información por si en algún momento llegan a venir a este país saludos y bendiciones es que no olviden suscribirse también dejar muchos buenos comentarios si les gustó o no les gustó el vídeo así es que comencemos y bueno mis queridísimos amigos aquí estamos en la yarda estamos comenzando con el recorrido bueno primero que nada simple vista lo que alcanzamos a percibir pues son artículos de gimnasio obviamente todo lo que vas a encontrar en este vídeo pues está a la venta en este caso pues hay productos que están que rondan hasta en los 10 5 dólares 2 dólares un dólar en este caso pues son unas máquinas como para hacer ejercicio ya que son pesas y eso también venden artículos como bolsas como no sé también puedes encontrar también diversos bastones y bueno son para no sé muy bien para qué se llaman para qué tipo de deportes sean esos pero pues se los quise grabar no pero ustedes dejen en los comentarios como para cuál deporte es el cual sirve no bueno si lo había visto anteriormente pero ya no me acuerdo muy bien también te venden lo que son los cascos tanto de bicicleta como de motocicleta ya que acá en estos lados pues es muy importante usar el casco en la motocicleta porque te pueden hasta multar por este lado también tenemos lo que son libros bucinas cassettes pero los cassettes son de la época antigua no ya tienen un poco de tiempo también libros películas prácticamente todo lo que ya no le sirve a esas personas de la yarda pues prácticamente te lo quieren vender a un bajo costo hay cosas buenas realmente si hay cosas que si valen la pena comprar y hay cosas que pues realmente no pero bueno ya lo que no te sirve a ti les puede servir a alguien más y pues puedes sacarle provecho no de cierta forma también venden cajitas no sé para qué quieres guardar alguna cosa y algún producto películas también películas de cassettes ya viejitos bueno yo me acuerdo que esos cassettes eran de la época de los buenos del año como del 2000 al 2002 por ahí yo me acuerdo del 2005 o 6 por ahí por esa época en el cual estaban esos cassettes o discos no y bueno por aquí podemos encontrar más películas cassettes de música discos también y bueno ustedes coméntenme si ustedes ya habían visto anteriormente ese tipo de cassettes son de películas no sé si ya los habían visto anteriormente o no yo siento que en esto de las yardas aquí puedes encontrar realmente cosas valiosas pero solamente está en que le busques y seas un poco atento no y bueno también aquí venden cosas para esquiar tanto botas tanto botas también para el frío ya que hay temporada aquí que el cual aproximadamente de cuatro a cinco meses empieza a caer bastante nieve y ahí es cuando se siente bastante el frío y más cuando trabajas en la superficie de afuera limpiando lo que es la nieve retirando la de las entradas de la casa también si tienes algún hijo pues puedes venir a comprar ese sitio algún juguete o algún artefacto que le haga que sea de su agrado por esa parte de hasta allá al fondo también vendían te vendían televisiones estaban entre los 25 a 30 dólares pero nosotros teníamos una duda que si realmente servían que si no le fallaba algún botón que si no estaba dañada la pantalla o algo ya que pues la mera verdad aún no somos tan expertos en eso del inglés así es que se nos dificulta un poco como les puedo decir comunicarnos por otro aspecto pues yo les recomiendo a ustedes que si gustan o van a venir a este sitio que son los eeuu ustedes aprovechen ahorita que tienen la oportunidad de aprender el inglés para que pues acá no se les dificulte tanto nosotros sabemos que un 100% tal vez un 30% o tal vez hasta un 25% pero pues ya vamos aprendiendo un poco más cada día por esa parte de abajo puedes encontrar lo que son sillones muebles y cualquier otra cosa también puedes encontrar lo que son bicicletas lo que son jaulitas no sé tal vez para un animalito un pajarito que tengas o algo así en general también puedes encontrar lo que son relojes osos bicicletas nuevamente y las pueden ver casitas tanto de madera como para adorno te pueden servir por este lado vamos llegando a lo que son los muebles miren ustedes chequen alguno de esos muebles y bueno considerando que en méxico pues están muy caros y pues prácticamente si tú te pones abusado pues puedes encontrar ahí algún mueble que necesites en tu casa y pues obviamente estando en eeuu no porque pues tampoco no es como que vayas a ir por un mueble hasta allá te saldría más caro no también por ese lado tenemos lo que es un espejo realmente muy grande y muy agradable estaba en aproximadamente 10 dólares 5 dólares miren ahí están los precios los dejan etiquetados son de 10 dólares 12 dólares 15 dólares había una alacena completa que estaban aproximadamente no me acuerdo muy bien si 5 o 6 dólares o 12 pero por ahí hay cosas realmente muy baratas en este sitio mis queridos amigos yo les recomiendo que si ustedes están en busca de algún artículo allá en los eeuu obviamente si son latinos mis queridos amigos recomendable ir a las yardas que vas a encontrar lo realmente barato también si no eres una persona especial y pues te gusta economizar pues puedes asistir a este tipo de yardas o también algo así como llamar una suasta por así decirlo en este por este lado estoy leyendo un pequeño mueble que tiene unas como se puede decir tiene unas especificaciones bueno ahí decía más o menos que era para un tocador bueno para la parte de un baño con un espejo para colocarlo estaban las indicaciones en la parte de atrás como pueden ver aquí también podemos encontrar lo que es un piano ese estaba en 50 dólares corta a ver si se alcanzó a grabar el ticket ahí está mira y bueno era de la marca y amaja yo siento que eso es una buena marca pero bueno ya está un que ustedes lo consideren y lo tomen en cuenta si quieren asistir a este tipo de sitios que son las yardas y bueno mis queridos amigos ya sin nada más que decir este es el último fragmento que grabé de la yarda espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejarme sus buenos comentarios si les gustó o no les gustó el vídeo saludos y hasta la próxima bendiciones a todos gracias